¡Hola gente! Yo soy Gisiceron y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. Gente, esta es la tienda que ha salido hoy, día 20 de diciembre, y como estáis viendo, ha salido la cascabella y el cascanuece. El cascanuece cuesta 2.000, es una skin legendaria, y fijaos que la cascabella es épica, cuesta 1.500, así que es una skin más asequible, y la podéis tener todo. El aspersor es un cesto que había salido una vez en la tienda, así que se vuelve a repetir por segunda vez. Tenemos al devastador, que esta skin, bueno, es distinta. Tenemos al cesto del águila, tenemos alta tecnología, visión de acero, y por cierto, lo que sí que me mola mucho es este pico, este pico mola un montonazo, tío, está brutal. Suena como cristal, ¿lo escucháis? Suena como, mira. ¿Otra vez? Así que bueno gente, ya sabéis, si queréis comprar algo en la tienda y queréis apoyarme a mí, tan solo tenéis que poner el código de Jesús Herón en Apoya a un Creador. Os lo agradecería un montonazo, de verdad gente, se agradece un montón. Si os gusta este tipo de vídeos, reventad el botón de like, y justo cuando estáis viendo este vídeo, ahora mismo estoy en directo, ¿vale? Estoy en directo haciendo el parkour imposible de Fortnite. Es el parkour más difícil del mundo. Nadie lo ha conseguido pasar, hasta ahora nosotros, al estilo que yo, hemos sido las personas que más lejos han llegado. Así que gente, no lo podéis perder, pasamos por ahí. Así que espero que os haya amado un montonazo, reventad el botón de like, suscribiros, marcar Notified que lo tenéis en la descripción, y ahora sí que sí, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!